Aquí tenemos un ejemplo de uso de Manning, donde se grafica una recta y se va variando la pendiente. Empezamos con una pendiente negativa, como se ve aquí, y la pendiente se va haciendo cada vez más cercana a cero y luego positiva. Este es un breve ejemplo de Manning. Gracias. Gracias.